Televisa presenta Desde su hacienda, El Encero, en Jalapa, la presencia de Antonio López de Santa Ana se mantiene vigente para trascender en la historia como una figura que determinó gran parte del destino mexicano. Hombre complejo y contradictorio, tan voluble como audaz, que en el convulso escenario de una nación en surgimiento, supo imponer su presencia cambiando oportunamente de bandera política. Aduló al poder, marginó a sus enemigos y fascinó a un pueblo que, a pesar de sus errores e incongruencias, aceptó su presencia once veces en la silla presidencial. Antonio de Padua María Severiano López de Santa Ana Pérez de Lebrón nació en 1794 en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el seno de una familia criolla que formaron don Antonio López de Santa Ana y doña Manuela Pérez de Lebrón. Don Antonio, que era subdelegado del gobierno español, gozaba de un sueldo suficiente para mantener con decoro a su familia, pero no así para satisfacer las ambiciones de su mujer, que gastando en joyas, vestidos, fiestas y piadosos donativos, obligaba a don Antonio a contraer cuantiosas deudas. Siendo uno más de seis hermanos y teniendo la piel aceitunada y el cabello oscuro, el pequeño Antonio de Padua pasó la infancia intentando atrapar la atención de esos padres, que de continuo mostraban la preferencia por sus vástagos, que por sus ojos azules y tezblanca revelaban su herencia europea. En la amiga, escuela donde aprendió el silabario del niño Jesús, el niño Antonio también practicó la mejor forma de someter a sus compañeros. Así, pronto se ganó fama de indisciplinado y altanero, mitad tímido, mitad soberbio y ni los severos castigos de los curas del colegio lograron corregirlo. Cuando Antonio contaba con nueve años de edad, su padre hereda una notaría y la familia Santana se muda a Veracruz. Veracruz, el principal puerto comercial de la Nueva España, era el espacio propicio para establecer relación con comerciantes peninsulares, ganar aristocráticas amistades y apiñar un caudal económico a la altura de las ambiciones de doña Manuela. El niño Antonio aprendió del padre el desorden y la dilación en asuntos financieros, de la madre, el orgullo y de ambos, la ambición de un futuro prometedor. Su deseo de aventura lo condujo pronto a las calles. Eligiendo como compañía a los payos, recibió lecciones de sobrevivencia que le habrían de afilar la astucia. Al mismo tiempo, Antonio comenzó a escandalizar por su precoz interés por las jovencitas del puerto. La madre opinaba que debían enviarlo a México para que prosiguiera con sus estudios. Más práctico, el padre lo colocó como meritorio en un almacén de ropa. Pero el joven, que ya contaba con 16 años, terminó por sorprender a ambos expresándole sus inquietudes. Desde mis primeros años me incliné por la gloriosa carrera de las armas. En ellas sentía mi verdadera vocación. Gracias a las buenas relaciones que el padre había acuñado, el 6 de julio de 1810, Antonio López de Santa Ana ingresa como cadete en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz. A tan solo dos meses de que el joven Antonio ingresa al ejército, llega a su regimiento la noticia de que el cura Hidalgo ha llamado a la rebelión. La revolución había estallado. Sin comprender bien a bien lo que aquello significaba, Antonio se unía a su superior, el coronel Joaquín Arredondo, quien se levantaba en armas contra esa turba, que según él, solo tenía como intención exterminar a la gente decente. El joven Antonio observa con admiración a su coronel. De él, aprende que en la guerra hay que conducirse con presteza y que en las victorias se debe actuar con ostentación, festejando con ruidosas albas de cañón. Retrueba, sin embargo, la violencia innecesaria. Arredondo usa el fusil como medida disciplinaria de su ejército y lleva a la horca a los prisioneros. El joven Santa Ana no lo cree necesario. Para él, lo más importante es demostrar arrojo e infundir valor en sus compañeros. Se bate con los rebeldes con una valentía feroz y es herido en el antebrazo izquierdo. Esta lesión le valió una licencia de seis meses y el nombramiento de subteniente. El joven Antonio consumió su licencia engolosinando a todas las damas que quisieron gozar de sus favores y gastando su mesada en actividades que ya comenzaban a apasionarlo, el juego y las apuestas. En 1815, el gobernador de Veracruz, don José García Dávila, le reconoce sus méritos militares y lo protege. Así, Santa Ana aprendió a tratar con los hombres del poder. Comenzó a entender de política y se dio a la tarea de leer sobre las hazañas de Napoleón, personaje al que luego querría emular. El joven, que no gustaba de persecuciones sanguinarias, optó por estrategias de paz cuando lo nombraron un comandante del Cuerpo de Extramuros de Veracruz a fin de que se encargara de pacificar la región. Su labor pacificadora fue tan exitosa que ni siquiera las denuncias de que se enriquecía explotando a los colonos impidieron que el virrey Apodaca lo nombrara capitán. Mi mado del gobierno virreinal no tenía límite mi gratitud. Y sin embargo, surgió el plan de Iguala, proclamado por el coronel, don Agustín de Iturbide. Y de inmediato me apresuré a secundarlo porque deseaba concurrir con mi grano de arena a la grande obra de nuestra regeneración política. Así, Santa Ana se acuesta capitán de los ejércitos realistas y se levanta al día siguiente insurgente. Con la carta de la traición, había realizado su primera apuesta política y se dispone a esperar un ascenso militar. La apuesta fue atinada. Pronto es nombrado coronel y se dedica a convencer a los realistas en defensa de Alvarado, Córdoba y Jalapa de que se unan a la causa iturbidista. Sin embargo, en Veracruz tuvo que enfrentarse a su antiguo protector Dávila, quien lo vence en el campo de batalla. A pesar de la derrota, se dirige a Iturbide. Me tomo la libertad de insinuar a Vuestra Alteza que si me contempla a credor al inmediato grado de brigadier, me será sumamente satisfactorio y quedaré muy reconocido, en especial por no verme frecuentemente mandado por muchos, como es el caso presente. Atrevidas palabras, en boca de un hombre que, educado en la disciplina militar, se muestra incapaz de reconocer las escalas de mando. Esta nueva apuesta política funciona y es nombrado Comandante General de la Provincia de Veracruz. Santana, así, se inicia en el ejercicio del poder político en el puerto comercial más importante de todo el país. Al cobijo de las viejas amistades de su padre, hombres poderosos que compartían con él su gallarda ascendencia española e intereses económicos, aquel comandante abusa impunemente del poder. Y celebra la coronación de Iturbide. ¡No me es posible contener el exceso de mi gozo! ¡Corramos todos velozmente a proclamar y jurar al inmortal Iturbide por emperador! ¡Multipliquemos nuestras voces llenas de júbilo y digamos sin cesar! ¡Viva Agustín I, emperador de México! No pasa mucho tiempo antes de que dirigentes informantes denuncien los abusos de autoridad de Santana. Iturbide entonces viaja hasta Jalapa, donde comprueba que el comandante se conduce como si fuera dueño absoluto de la zona y lo destituye. De súbito, aquel que se ve manifestado como el más dedicado iturbidista, se dispuso a cambiar su jugada. Su majestad imperial, sabiendo que no había sido de los adictos a su coronación, me destituyó de todos los cargos que ejercía y dispuso mi traslado a la capital. Golpe tan rudo lastimó mi punto honor militar y quitó la venda a mis ojos. Vi al absolutismo en toda su fiereza y me sentí alentado para entrar en lucha con ese emperador. Que había disuelto el Congreso. Aprovechando la demanda generalizada de reinstalar el Congreso, Santana desconoce el imperio y se pronuncia a favor de un gobierno republicano. De inmediato, los antiguos insurgentes lo secundan. Realizaba así otra apuesta para mantenerse en las altas esferas de la política nacional. de la Iglesia y de la Iglesia ... LUCIENDO EN ORO El grado de brigadier sobre su casaca, Antonio López de Santa Ana echó mano de todos los recursos que su astucia le otorgaba para ascender en la escala política. De momento, la situación se le presentaba difícil. En un país dividido en varias facciones, el nombre de Antonio López de Santa Ana no tenía oportunidad de lucimiento, pero teniendo la mira puesta en la silla presidencial, el brigadier se dispone a llamar la atención. El 5 de junio de 1823 reunió a su tropa para proclamarse ante ella protector de la libertad mexicana. Compatriotas, deseo liberaros de nuevas desgracias. Sé de algunas cabezas desorganizadas que aspiran a que seamos gobernados bajo el odioso sistema monárquico. De otras que aspiran a la República Central, desoyendo los clamores de las provincias que claman por constituirse bajo la forma federal. federal. Yo, que venero como sagrada a la opinión de los pueblos, no largaré las armas de la mano hasta no ver a la nación libremente constituida y fuera del inminente peligro. El país no tardaría en transformarse en una república federal. Parecía que la suerte volvía a estar de su parte. En el nuevo contexto político, el puesto más cercano al de presidente era el de ministro. Así, Santa Ana se entrevista con los poderosos. Va, arguye, gestiona, promete. Todo para conseguir un ministerio. Pero el ejecutivo opta por mandarlo a la provincia de Yucatán, que estaba en guerra con Campeche. Y lo nombra comandante para la pacificación de la zona. Santana. Pero aquel pequeño poder no sería suficiente para un hombre que estaba decidido a ser protagonista fundamental en la historia de la construcción de su joven país. Después de un frustrado plan para liberar a Cuba del yugo español, Santana se retira a su hacienda, donde permanece cerca de dos años. El 29 de julio de 1829, una expedición española invade Tampico, con intenciones de reconquistar a su antigua colonia. Seguro de que la suerte le estaba brindando la oportunidad que tanto había esperado, espada en mano, aquel militar se apresta al combate. Los españoles se rinden ante el ataque de Santa Ana, al cual definen como un golpe maestro de intrepidez. El país entero lo festeja. El Congreso General se sirvió darme el dictado de benemérito de la patria. El gobierno me ascendió a general de división. Algunas legislaturas me acordaron espadas de honor y el pueblo me apellidó el vencedor de Tampico. Triunfante, Antonio López de Santa Ana coloca el último y más sólido andamio que pronto lo conduciría hasta la silla presidencial. En 1833, cuando finalmente ha alcanzado el poder, Santa Ana no lo ejerce. Descubre que no ha nacido para encerrarse en el despacho presidencial, para recibir a liberales y conservadores que solicitan, exigen, presionan. El desorden del país en construcción es terreno fértil para que unos y otros se ataquen y se traicionen. No es que eso lo asuste, simplemente le aburre. Decepcionado ante la incapacidad de ejercer el poder que tanto había soñado, se retira del juego. Me vi precisado a dejar las riendas de la administración por la notoria y grave decadencia de mi salud. Bastante se generalizó el conocimiento de mis deseos de mantenerme lejos de la dirección de negocios y quizá de separarme de ellos para siempre. Ante la ausencia de Santa Ana, el vicepresidente Gómez Farías promulga una serie de reformas liberales que con miras a beneficiar al pueblo, ciertamente lesionaban de gravedad al poder que por siglos venían ejerciendo clero y ejército, mismos que presionan a Santa Ana para que tome medidas a su favor. Sentado una vez más en esa silla presidencial que le resultaba tan incómoda, Santa Ana deroga las disposiciones dictadas por su vicepresidente, pero los conservadores no se conforman y estalla una revuelta comandada por el general Gabriel Durán. Inexplicablemente, Santa Ana es vencido por los rebeldes. Durán me constituyó prisionero, a la vez que Arista en Tenancingo me proclamó supremo dictador. No pude disimular mi disgusto y dije, el presidente constitucional de la república no puede convertirse en faccioso. En tales circunstancias, el vicepresidente Gómez Farías consiguió sustraerme del dominio de mis guardianes con una sutileza admirable. Sintiéndose traicionado, Arista confiesa que la supuesta aprehensión había sido un complot planeado por el mismísimo presidente. Ante aquella confesión, el presidente Santa Ana sale a combatirlo y Arista cae prisionero. Con el nuevo triunfo militar y la coartada perfecta al no haber aceptado la dictadura que se le sirvió en bandeja de plata, Santana se salva nuevamente del descrédito popular. Para ganarse la confianza de los liberales, dicta un decreto por el cual desterraba a medio centenar de conservadores. El presidente estaba ejerciendo el poder, tomando decisiones que hacían peligrar la popularidad ganada con coraje en el campo de batalla. La salida, como siempre, estaba en el retiro. Desde su hacienda, deja actuar con libertad a Gómez Farías, al tiempo que recibe como invitados de honor a los representantes del clero y el ejército, para finalmente inclinarse a favor de los conservadores, quienes promueven la promulgación del Plan de Cuernavaca, que le otorgaba facultades extraordinarias. Entronizado al fin, en su anhelado absolutismo, Santana se declara centralista. disuelve al Congreso, despide al vicepresidente Gómez Farías y sustituye a la mayoría de funcionarios públicos por connotados conservadores. Todo el país se somete, menos el liberal Francisco García. Por supuesto, el propio Santana acude al ataque, logrando una nueva victoria, que lo lleva de alabanza en alabanza, en las que sin cesar se escucha. ¡Viva la República del Ilustre Santana! A pesar de que Santa Ana subió a la silla presidencial en once ocasiones, sumando en total cinco años, diez meses y veinte días de gobierno, sus verdaderas pasiones estaban en el furor de la guerra, en las apuestas y las peleas de gallos. Conforme escalaba en la jerarquía militar, Santa Ana se procuró siempre una vida placentera, lo que no fue difícil en un país revuelto y desordenado, que de una u otra forma dejó las arcas abiertas para que el general se despachara a manos llenas. Para gozar de todas las felicidades que la vida le brindaba, Santa Ana invirtió sendas sumas en dos haciendas, Manga de Clavo y El Encero, ambas ubicadas entre Jalapa y Veracruz, donde recibía a toda persona pudiente, como la esposa del embajador de España en México, quien se fascinó con el lugar. La casa es bella y se conserva en buen orden. Fuimos recibidos por un ayudante de campo y varios oficiales que nos condujeron a un apartamento amplio, fresco y agradable, al que poco después llegó la señora Santa Ana, alta, delgada y a esa temprana hora de la mañana, vestida con una ligera muselina de color blanco. Aquella señora era María Inés de la Paz García, mujer hermosa, que además tenía el atractivo de ser la heredera de un acaudalado español y que a los 15 años aceptó por esposo al ambicioso general Santa Ana, de 31 años de edad. A su lado, el general procreó a Guadalupe, a María del Carmen, a Manuel, al débil Antonio, quien murió a los cinco años de edad y a un quinto hijo del que poco se sabe, pues los Santa Ana lo mantuvieron a buen resguardo para esconder un misterioso impedimento físico que lo afectaba y del que hasta hoy poco se sabe. El pueblo lo sentía cercano. Junto a sus más humildes sirvientes, el que, como bien dijera Justo Sierra, era el seductor de la patria, sabía alegrar las fiestas bailando y cantando al compás de los zones jarochos. El matrimonio, por supuesto, no impidió al galante señor de sostener frecuentes amoríos con toda mujer que le resultara agradable. Así, Santa Ana reconoció como hijos naturales a Paula, Mercedes, Petra y José María, cada uno de madre diferente. El general no necesitaba imponer su autoridad para conseguir los favores de las mujeres. Era su don de palabra, su salamería, lo que atraía la atención de las señoras. La misma Fanny Calderón parece haberse cautivado por aquel hombre. Muy señor, de muy buen ver, vestido con sencillez, con una sombra de melancolía en el semblante. No conociendo la historia de su pasado, se podría decir que es un filósofo que vive en digno retraimiento, un hombre que después de haber vivido en el mundo, ha encontrado que todo en él es vanidad o ingratitud. Nada en el mundo había más importante cuando Cola de Plata, su gallo favorito, tenía la navaja ceñida al espolón. Así lo atestiguó el escritor Guillermo Prieto. Santana era el alma de la plaza de gallos, rodeado de los potentados, del agio, tomando el dinero ajeno, confundido con empleados y aún con oficiales subalternos, pedía y no pagaba. Se le celebraban como gracias trampas indignas. ¡Silencio, señores! ¡Entre de la partida! Ahí presidía Santana. Había momentos en que los borrachines con el gallo bajo el brazo acudían al jefe supremo. ¡Bien altidos parejos, cierren las puertas! Y éste reía y estaba verdaderamente en sus glorias en semejante concurrencia. ¡Silencio, señores! Tras 19 años de matrimonio, María Inés de la Paz, aquella que jamás se quejó de la juerga del marido, murió en 1844 cuando Santa Ana ya rebasaba los 50 años de edad. En septiembre de dicho año ocurrió en mi familia una desgracia. El fallecimiento de mi sentida esposa. Triste ocurrencia que obligó a atender mis propios negocios. Sus negocios, por el momento, eran encontrar a una segunda esposa. Apenas pasados 41 días de la muerte, Dolores Tosta, joven vivella, de 26 años de edad, entró como la legítima señora Santa Ana a la hacienda El Encero. Desde 1832, con la anuencia del gobierno virreinal, Texas se había ido poblando por ciudadanos estadounidenses que compartían intereses con terratenientes texanos de origen mexicano. Así, en 1835, unos y otros se inconformaron ante el abandono del gobierno mexicano y la actitud despótica del presidente Santa Ana. En medio de su ímpetu expansionista, Estados Unidos alentó el movimiento de independencia. El presidente Santa Ana decide marchar contra los rebeldes. En mi edad ardiente, dominándome una noble ambición, cifré mi orgullo en ser el primero en salir en la defensa, prefiriendo los azares de la guerra a la vida seductora y codiciosa del palacio. En Texas, un contingente de los rebeldes marchó al álamo y hasta ese lugar los persiguió el ejército mexicano. Los texanos resistieron en la furia de la guerra. Santa Ana pide a su corneta de orden que dé el toque de ataque sin cuartel. Los filibusteros defendieronse obstinadamente. Con firmeza y valor salvaje morían peleando hasta obligarme a emplear la reserva. Uno no quedó vivo, pero nos pusieron fuera de combate a más de mil hombres, entre muertos y heridos. En un asalto feroz, acabaron con las tropas texanas. Solo sobrevivieron los niños y las mujeres. Lejos de someterse, los texanos encontraron en esa acción el símbolo antimexicano que los animaría a luchar con más vigor. A las dos de la tarde del día 21 de abril de 1836, me había dormido a la sombra de un encino, esperando que el calor mitigara para emprender la marcha cuando los filibusteros sorprendieron mi campo. Júzguese mi sorpresa al abrir los ojos y verme rodeado de esa gente amenazándome con sus rifles y apoderándose de mi persona. Los colonos texanos piden que se le fusile, pero el general Samuel Houston comprende que la ejecución del presidente de México no sería bien vista en Estados Unidos. Tras una prisión de siete meses en los que supo de vejaciones y malos tratos, Santa Ana firma un tratado donde se compromete a ordenar el repliegue del ejército mexicano, allanando el camino para que ocho años más tarde, Texas se anexara a territorio estadounidense. Santa Ana había comprado su libertad. Con su reputación manchada, debe refugiarse en su hacienda, donde permanece hasta que una escuadra francesa bloquea el puerto de Veracruz. Sin duda, la invasión se presentaba como un hecho fatal para el país, pero no así para un general necesitado de una oportunidad para recobrar el prestigio perdido. Cinco horas de inútiles esfuerzos les hizo emprender la retirada. Cubría su retaguardia un cañón de A8. Intenté tomarlo y, para detenernos, lo dispararon. Disparo fatal que me hirió gravemente. Después de dos horas de privado, recobré el sentido. Asombrado reconocí mi situación. Encontrábame con los huesos de la pantorrilla izquierda hechos pedazos. Todos opinaban que no amanecería con vida. Pero el benemérito amaneció, primero para celebrar el entierro de su pierna y luego para asumir por quinta ocasión la presidencia de la república. Convertido en dictador, dispone a su antojo, gasta, acaba con los recursos, exige elevados préstamos a la iglesia y al pueblo. Le receta impuestos por cada ventana, por cada rueda de coche, por cada perro. Su cumpleaños, su santo, todo es motivo de fiesta nacional. Devela estatuas de su figura, inaugura teatros con su nombre. Para el aniversario de la independencia, manda a exhumar la pierna que reposa en manga de clavo y preside una ceremonia en el cementerio de Santa Paula, donde es vuelta a enterrar con honores. El rey sin centro, el rey sin centro, Es hombre mal no cabal, es hombre mal no cabal, resultan al parecer, que vive debemos creer, parte en el sepulcro está, parte da como guerra, será parte de la tierra, o que demonios será. ¿Por qué no ha de celebrarse el mérito en mi proyecto, el caudillo muy experto? ¿Y por qué ha de criticarse? Pues México lleguió una tumba hacia el cielo Ocultando con anhelo una frenta de la historia Dando con eso la gloria Panté al brazo y a tu pez En 1844, dos años después de que su excelencia presidiera el segundo entierro de su pierna El pueblo de la Ciudad de México se amotina Así lo describió Guillermo Prieto La multitud rabiosa se dirigió al teatro Y demolió en un instante la estatua de yeso erigida a Santa Ana Foribunda fue al panteón de Santa Paula Y con ferocidad salvaje exhumó la pierna de Santa Ana Jugando con ella y haciéndola su escarnio Santa Ana fue enviado al exilio Todo parecía indicar que los mexicanos habían caído en la cuenta de la impunidad de la que había gozado Y se desembarazaban de su nociva presencia En la Habana se dedica a la crianza de gallos Cuando se entera de que Estados Unidos ha declarado la guerra a México Según consta en el diario personal del presidente Polk Santa Ana entró en contacto con la Casa Blanca Jurando que de ser reinstalado en la silla presidencial Tomaría medidas para que México bajara su línea fronteriza hasta el río Bravo Por increíble que parezca Y a pesar de los rumores sobre la posible traición que Santa Ana fraguaba Los mexicanos volvieron a creer en el patriotismo del benemérito Declarada la guerra Los buenos mexicanos recordaron mis servicios Y popularmente me llamaron Un veterano de la independencia No podía excusar sus débiles servicios a su patria en peligro Mi aparición causó vivas sensacionales de contento Gracias al apoyo tácito de los Estados Unidos Santa Ana regresa al país para ocupar por décima vez La presidencia de la república De inmediato Delega el poder para salir al ataque del invasor Sospechosamente Va de fracaso en fracaso Los estadounidenses avanzan hacia la capital sin mayor resistencia Y el gobierno le quita el mando de su ejército Los liberales lo acusan de traición a la patria Y se dispone a abandonar el país Al tiempo que el gobierno mexicano Cede al Coloso del Norte Más de la mitad de su territorio Nadie podía negar que el benemérito Había tenido mucho que ver en aquella vergonzosa entrega Sin embargo Él se exculpaba La guerra provocada por los Estados Unidos No habría terminado Como terminó Si no se anteponen al patriotismo Las insidias de la perfidia Allá en el destierro Consolábame Con no haber participado Ni directa Ni indirectamente En aquel tratado De eterna vergüenza Y pesar Para todo buen mexicano Cuando la prensa estadounidense Lio a conocer los documentos Que revelaban la forma en que Santa Ana Había pactado con el gobierno yanqui Era de esperarse Que ningún mexicano Pensara en solicitar su regreso Sin embargo Ese México caótico Donde los intereses personales Siempre se sobreponían Al bienestar de la nación Volvería a clamar Por el undécimo y último retorno Del general A la presidencia Donde una vez más Entró en turbias negociaciones Con el gobierno de Estados Unidos Su Alteza Serenísima Firmó el tratado Que vendía La Mesilla Territorio por el que El poderoso vecino del norte Ofreció 20 millones de pesos Pagó únicamente 7 Y el pueblo mexicano Jamás vio ese dinero Santa Ana en cambio Se hizo rodear De un lujo acorde Con el título Que ahora ostentaba Celebrar fiestas Con protocolo imperial Y disponer a placer De los destinos De los mexicanos Frente a la tiranía Y la escandalosa Corrupción de su alteza Juan Álvarez Un antiguo insurgente Promueve en Ayutla Una rebelión nacional A sus 62 años Ese cojo Al quien el populacho Llamaba El quince uñas Fue incapaz De acabar Con los rebeldes Parecía que por fin El pueblo había reaccionado Y debió volver al exilio Desde las Bahamas Se duele primero Por el triunfo de Juárez Y negocia después Con Maximiliano Su retorno a México A pesar de haber jurado No intervenir en política Le apuesta al halago Y dirige un manifiesto En apoyo al emperador El mariscal Basain Comandante de las tropas Francesas Lo expulsa Tras la derrota De Maximiliano Decide volver al país Sin la autorización Del gobierno Pero en Yucatán Es apresado Y condenado A ocho años De exilio Viejo Y empobrecido Vuelve a la ciudad De México En 1874 Atendido con desgano Por su esposa Dolores Tosta Recibe visitas esporádicas De sus antiguos seguidores El general Antonio López De Santana De 82 años de edad Y que tantas veces Se salvó De ser pasado Por las armas De sus múltiples enemigos Se despidió del mundo El 21 de junio De 1876 Diciendo certera Y premonitoriamente Nunca Ningún mexicano Olvidará jamás Mi nombre Y así fue El 21 de junio Solo el tirano Santana Hecho a señal a maldad Hizo de su propiedad Nuestra nación mexicana Hizo de su propiedad Nuestra nación mexicana Nuestra nación mexicana Hizo de su propiedad Nuestra nación mexicana Hizo de su propiedad Su libertad La guarda Del pueblo Soledad Su libertad La guarda N DAVID ¡Gracias! 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 ¡Gracias!